¡Suscríbete! Gracias por estar aquí porque ustedes para nosotros sois la gente más deseada, que sois los formadores. O sea, de más vital, llevamos secuestrando formadores, contando en nuestra movida una serie de años para intentar apaliar este fenómeno que está pasando en la sociedad, pero también, todos los más jóvenes, el tema lingüístico y la desinformación en los pecos que tienen. Yo, en la charla esta, mientras menos habléis y más habléis vosotros, va a ser más interesante, os voy a hacer un tipo de preguntas y la primera pregunta de todos sería esta, ¿no? ¿Por qué pensáis que es peligrosa la desinformación? ¿Quién se invita a alguien? ¿Por qué es peligrosa la desinformación? ¿Qué pensáis? ¿Alguien? ¿Cómo? Posibilita la desinformación, me parece bien. Más cosas, ¿qué peligros tiene la desinformación? ¿No os animáis? ¿Por eso? ¿Por el peligro? Solo creéis una realidad. ¿Anulado el espíritu crítico? Solo creéis una realidad. Solo creéis una realidad, perfecto. Efectivamente, perfecto. Eso es como todo ese tipo de cosas, ¿no? Nosotros lo que pasa es que, maldita, tenemos la idea que la desinformación es más grave. O sea, la situación realmente puede llegar, tal como estamos viendo, que se están desarrollando, digamos, esa creación y ese consumo de desinformación, puede realmente afectar a lo que es la naturaleza de la democracia, ¿no? Esto lo decimos con mucha prudencia, pero también con mucha convicción. Por lo cual entendemos que, realmente, es un fenómeno que tenemos que atacar, y tiene el objetivo, ¿no? que es una escuela de institutos donde podemos intervir un poco a darle elementos, ¿no? A esta generación que son buenos que van a estar en el futuro gobernando. ¿Sí? Muy bien. Aquí. La desinformación, maldita, nosotros entendemos que nos quita ese derecho a tomar decisiones informales, ¿no? ¿Qué significa eso? ¿Cómo planteamos nosotros eso? A ver, tú, nosotros tenemos ya, o sea, es el siglo XXI, en una democracia europea, tenemos el derecho a vivir la libertad en el sector de perió, y a tomar todas las decisiones libres que creamos. Ya sea en los marcos del micro, o en las cosas más concretas, o en las que menos nos vamos a imaginar. Por ejemplo, yo puedo votar a quien yo quiera, de los partidos que son legales, y eso está bien. Pero yo también puedo decidir en qué colegio meto mi hijo. O puedo decir qué relación tengo, o qué me parece determinado colectivo. Y eso está bien en más. Según la ley, si eso pasa también, en realidad se da la discusión, ¿no? Incluso la mujer puede hacer eso. O sea, todas y todos los que estamos aquí tenemos esos derechos. Es una maravilla. ¿Qué problema hay? El problema hay que, bueno, son tan importantes esos derechos que están en uso con las reacciones de la Constitución, como bueno después, o sea, hay un paráfeno de la Constitución, ¿no?, en el siglo XXI-D, que reconoce el derecho que tenemos a emitir y a recibir información veraz. O sea, la propia Constitución indica que tenemos ese derecho. ¿Y por qué no parece eso importante? Bueno, parece importante porque si yo voto a determinado partido, o yo meto a mi niño en este colegio, o a mí me parece que los migrantes no sé qué son no sé qué, pero todo eso, basado en información veraz que lo recibo, en realidad no soy yo el que está despiertos, no soy yo el que está votando. Hay alguien que está votando por mí. Hay alguien que me está votando mi derecho a vivir en democracia. Pensando en un momento, pues, en palabras como muy graves. ¿Este señor de verdad que venido en Madrid ya que hay un doctor en el centro? Pues sí, venido en Madrid ya que hay un doctor en el centro. Y, realmente, son cosas muy graves. Y, para ello, entonces, ya te digo un tiempo que voy a explorar una cosa. Eso es capaz de pasar por las tiempos. Esto es lo que os decía. Vamos a daros cuenta que ese derecho que tenemos a recibir una buena información para poder tener decisiones informadas, está recopilada en nuestra Constitución. Por lo cual, mañana se sienta algo y piensa que es importante. Y ahora mismo, de verdad, que vivimos en este momento donde hay tanta cantidad de información, y está en una forma de comunicación, y se les diga de la comunicación, un montón de exceso de los programadores, pues, ¿qué hace que el director nos informemos de otra forma? Y nos informemos la opinión cuando no tenemos un director para formar nada. Eso lo hacemos los mayores, también lo hacen la opinión. Realmente, es dramático. Nosotros, en Maldita, no estamos preparados para decir que la desinformación cambia desde todas las elecciones. Nosotros, en Maldita, somos bastante metólicos, y hay el equipo hoy en día y un consejo científico, de que la desinformación pueda cambiar el resto de elecciones. Pero, por ejemplo, lo que digo aquí, me refiero a la votación del Brexit, la victoria del señor Trump en el año 2016, claramente estuvieron asociadas a unos episodios de desinformación muy grandes, y que sí se sabe, y sí está académicamente demostrado que, de cierta forma, influenció en el sentido del mundo de gente, o por lo menos la percepción, sobre los candidatos de la política de la gente en ese país. Por lo cual, bueno, yo no voy a decir que la desinformación cambia elección, ni que la desinformación puede determinar, pues eso no como vivimos nuestra comunidad y tal, pero, un poco sí, y estamos ahí. Pero, otra cosa que me parece importante contaros es que la desinformación, otra cosa que puede pensar mucha gente es que la desinformación, una mentira, es como un elemento de una historia que se queda como en el campo de las ideas, o sea, que está como por ahí flotando, y que en realidad, bueno, que se desinforma el ejercicio de no sé quién y tal, pero tampoco así, o sea, la desinformación acaba bajando, acaba materializando y acaba dañando a gente. O sea, la desinformación hace daño. En la pandemia, un visto también como la desinformación, incluso, mata. ¿Vale? Quinto, bueno. Yo creo que tengo un ejemplo, mire, que nosotros pasamos un ejemplo, para que veamos el efecto, la velocidad y el alcance que puede tener una desinformación. Esto es un solo caso, un solo caso, porque el caso nos parece muy interesante, es un caso que acabáis que lo pueden distribuernos por el oculto, porque es personalmente tremendo. Y, os lo voy a botar paso a paso. Sí, bueno. Bueno, sí que en el año 19, esto ya hace ya algún tiempo, definitivamente en el diario del mundo, vemos una cúmula de opinión, una forma de opinión, que el señor se llama Fernando Sérgio Dragó, donde habla de, este año viene en España, que no se investigaba la teoría de la noticia, que en el año 47, que en años asignados por sumo maítas, 67. Bueno, más allá del lenguaje que usa y tal. Y a lo mejor alguien que está pensando, a ver, esto no es una forma de opinión, o sea, cómo va nosotros a chequear, digamos, para mostrar la opinión. Esta es una funda opinión, y está muy bien, claro, tú quieras lo que quieras, maravilla. El tema es que si tú, digamos, en tu opinión, vas a meter o vas a usar una serie de datos en los cuales vas a tu opinión, pues me resulta creo que es realmente interesante si ese dato es cierto o no es cierto. Entonces, aquí hay algo que nos encontramos con el señor Sérgio Dragó nos dice que, en el año, si esta pieza de año 19, en el año 18, año 17, el último año no se me ha caído la tona, nos está diciendo que ese año, en el estado, 67 madres han matado a un niño. En el estado, no sé lo que nos está diciendo. Todo esto después, para uno entender un poco la opinión que tengamos sobre este tema, no sabemos la obra que hay de igualdad, la resistencia, este tipo de cosas, pero nosotros en la maldita soltamos un hecho de igualdad. Entonces, bueno, usted está diciendo esto. Entonces, nos resulta un poco raro. Tenemos un proyecto que se llama Maldito Feminismo, que lo que hace es que estudia la desinformación en las artes femeninas, igualdad y tal, por lo cual este número suena súper raro, ya se ha dejado que tratar, y bueno, estamos un poco raros. Recuerda, 6 de año 19, el día siguiente, el 7 de mayo 19, encontramos esta cadena de WhatsApp, no, porque nosotros nos preguntamos es, estos datos, ¿cómo tendrán 67.100.000 de su madre? ¿De dónde saldrán? ¿Quién se inventa vuestro? ¿O en qué informe está vuestro? ¿Verdad? Pero bueno, te estarás pensando un poco y dices, Dios mío, esto que sale a Maldito Feminismo, se va nada. Yo qué sé, cuando un parque fío estimula cosas que se den noticias, como que lo sabríamos, ¿no? ¿Cómo que no me hable de eso? Lo que estamos investigando. Al día siguiente, buscando por ahí, encontramos una cadena de WhatsApp, que como veis, empieza poniendo ahí, atención, datos sociales con emoticonos. Que el presidente de la sociedad, Carlos Corrado, da estas cifras referentes a la negociación de estos años. 67.000 fueron valorados por sus madres. Ajá. Voy a hacer un pequeño excurso aquí para que veáis un poco cuál es el formato de este canal de WhatsApp, ¿no? Empieza diciendo que hicieron datos oficiales, por lo cual, con la corriente de la dignidad, voy a la atención a ver que me cuentan aquí, pero después pone punto 3, esta sí que es fuerte, que no me parece un lenguaje más oficial de este tipo de propiedades, ¿no? Da exactamente igual, amigos, en la instalación funciona todo. Lo que vamos a tratar de los ejemplos no, funciona cualquier tipo de cosa, por burda que sea, tanto en la forma como en el contenido. Pero bueno, ya parece que encontramos un posible origen, o desde luego alguien nos dice que este señor, este Carlos Corrado, es el que usó esa cifra, ¿vale? Seguimos investigando. que está en un programa en el Madrid, en una tertulia, hablando de este tipo de temas, donde él ahí habla y cuenta ese dato. O sea, lo que se dice que siete madres han matado a un hijo en un año. ¿Vale? Seguimos investigando y lo que encontramos en la anterior. Entonces, consideramos que este es el origen del dato falso. Nosotros, maldita, solo vamos a publicar un contenido cuando podamos demostrarlo con hechos, con datos. De verdad, tiene que ser absolutamente claro. Los elementos no son como indicios, ¿no? Vamos un poco investigando, ¿no? Siguiendo la pista. Y hasta ahora la impresión nos da que este señor, digamos, es el primero como que menciona este dato. ¿Quién es este señor? Claro, lo primero que tenemos que hacer es que, la verdad, lo primero que le tenemos que decir a vuestros chavales siempre, es cuando alguien te habla, cuando tuve una información, ¿quién te está dando? ¿Quién te lo está comprando? Vale, vamos a decirle a la que hay este señor. Pues este señor es Carlos Corrado, presidente de ASPRO Griming, asociación profesional de criminólogos. Que es una cosa que puede sonar un poco así, o sea, que suena bien, ¿no? Es un señor de criminólogos, pero, que pone a investigar un poco... Y encuentra cosas como que... Hay varias, de lo de criminólogos, que es una cosa que desconocía totalmente, que esta es una que la tiene que no ven oficialmente grande. Y, además, una subjeción. ¿Qué significa eso? Que la próxima cosa del café, como en la radiación más digital, aquí hay cinco personas montando una subjeción. O sea, que, pues, es una fuente de legitimidad, bueno, puede no significar, ya que nada más, no, que fueron los programas de cuarentena, la necesidad que pudiera tener, ¿no? También investigamos un poco la figura de este señor, de Carlos Corrado, y lo volvemos a encontrar en otras estaciones públicas, ¿no?, de debate, en prensa y tal, digamos, hablando un poco en los mismos términos. Sobre esto, que llamaría un discurso de género y el tipo de cosas. Por lo cual, digamos que, nos puede situar a la que solo esa información con una especie de efecto ideológico, que para nosotros siguen siendo indicios, ¿no? No nos da igual, también es que no hemos hecho datos, no nos da igual, pero... Bueno, o sea que nos vamos a poner un poco así como en cuarentena. el 9 de enero, dos días después en este programa que veis aquí que es uno de los programas más vistos de la tele española especialmente el marito por la mañana sale este señor que está a la derecha que es el número 3 del tercer partido más grande de nuestro país y dice con toda tranquilidad lo que veis ahí en el recuadro rojo muerda de 60 niños y manos de mujeres en España todos los años ya no estamos hablando de 67 madres que matan a sus hijos estamos hablando de 60 mujeres que matan a niños, que matan a menores pero bueno, quedamos con este dato esto es una cosa que ya tenemos que estar alucinante sobre como en grandes espacios muy importante pueden ir las personas en Google como decir lo que quieran sin que nadie cuestione nada entonces este señor va a decir este dato van a seguir comentando a un escandalizador un rato y se van a parar que es como lo que pasó aquí y pensar también que este espacio es un espacio que no es cualquier cosa o sea esta serie de que sale aquí y el espacio que tiene son unos prescriptores o sea hay mucha, mucha gente que se cree lo que esa gente le dice es más que tiene de nosotros el pensamiento lógico con seriano este señor es el número 3 del tercer grupo parlamentario de mi país me dice bueno, con la gente que tenga lo que sea me cae aquí no me cae mal no me va a hacer un señor que diga mentiras eso no es posible un señor constante y importante no que representa a tantos millones de compatriotas no que tal vaya ahí diciendo mentiras por año por lo cual esto realmente es un problema en este momento en este momento en este momento el bulo ha alcanzado ya tres estacios ¿vale? en la mente de estas tres estacios recuerda que esta es la cadena de cosas que esta volando por todos lados después esta es la presa seleccionada que es la contrariedad de ese periódico y de virtuéticos políticos de ilusión y lo digo desde el plural porque con esto también se produce cierto efecto ¿no? y es que cuando tenemos a uno de los líderes de un gran partido en una estación nacional después digamos que ese discurso a nivel regional y se repite entonces hay vicios concejales después de domingo del partido que me voy a recibir con nosotros por ahí por lo cual digamos que todo el mundo se repite como hablamos de esto de las madres asesinas empezamos con 67 madres asesinas al año vamos por 60 mujeres asesinas pero eso es un proceso muy mal y una camina fundamentalmente para adelante antes de contar un poco con los últimos objetos porque lo recibimos tarde y bueno mano todos somos más pero todos somos tarde voy a contar con eso que pasa que esto muestra lo que es despecante del efecto que causa esto y como realmente la desinformación en un caso como este sino que lo que está haciendo es digamos criminalizando un grupo superior como el de las mujeres bueno como posible los familiares asesinas o sea que criminalizando a las mujeres ataques en el colectivo que es una cosa que sí bueno como lo decían en el tal pero como realmente el de risa no hay cosa que no es y aquí es donde entran los pies un tiempo después nos manda un mail un compañero mucho docente que dice ¿sabéis cuál es el problema de la curva y la fecha? que la gente se lo cree que la gente lo difunde y que mi cerebro propone un examen de segundo de la ansiedad como si fuera un argumento de primera joder y nos manda una foto de lo que es un examen donde uno de sus alumnos ha usado ese argumento como un hecho histórico como una verdad claro tú lo pones en un examen crees que es verdad si no no lo pones el examen porque crees aprobarlo entonces vamos con esto más allá de que el chaval a ponerle el examen o no nos encontramos con que hay una persona que mucho más que es el segundo de los tirados que es un joven que no lo defiende y que de repente este hombre va a matar su vida y aquí vuelve como a exagerar un poco pero no o sea complico o parecer muy exagerado pero pensadlo y quizás no está muy exagerado este señor que ha hecho esta mañana este chaval cree que hay 61 madres incluso hemos dicho en tu número probablemente 61 madres que asignan al hijo a robar a su hijo en un año en el estado o sea este señor piensa eso o sea este chaval va a matar su vida en base a esa credencia de que de verdad de que más de una vez por semana hay en nuestro país una mujer que mata a su hijo ¿no? entonces yo no sé cómo esto afectará o cómo redefinirá la relación que tenga él con otras mujeres con otras madres en fin no lo sé pero me parece realmente terrible o sea me parece terrible después podemos ir también al hecho de que esto es un tema que está polinizado y capitalizado por tener discurso y tal con lo cual el chaval no lo va a dar o no lo va a dar eso me da más igual a mí lo que me importa es eso me importa a este chaval que con ese dato falso ahora mismo está montando su vida que es la asesoración pero bueno forma parte de sugerencia personal el hecho que tenemos en nuestro país a un colectivo que es el de las señoras madres que son como asesinas seriales o sea lo que está creyendo realmente ¿cómo resolvimos entonces nosotros el canal existo con bastante pocos luchos y tratamos bastante en el texto y bueno la semana mañana se llama de cómo trabajamos y de qué todas las cosas mejor bueno primero que hacemos los proyectos es que lo que es para ver la fuente hay un señal que dice que no sé cuánto pues vamos a hablar con él Carlos Cuadrado cuéntanos un poco a ver entonces lo primero que nos dice es que no son 67 sino 57 los niños asesinados efectivamente que no se han asesinado por sus maldes sino por las mujeres estupendo Carlos Cuadrado nosotros ponemos los menores que nos hayan dicho vamos por 57 niños asesinados por mujeres venga y que además todo esto forma parte de un estudio que han hecho por el crimen de su asociación pero que no lo pueden ser que decimos a ver que a los que somos periodistas se ponen que esto está embargado porque tú me lo das el estudio que hago mi trabajo y no se lo muestra no, no, no y que esto lo puedo publicar el día no sé qué no sé cuánto que tal el estudio que lo muestra va a esto bueno maldita y tome que ya vamos reciciendo y trabajando sobre esta historia con lo cual hay cierto que va de público y durante unas semanas en España estamos hablando de esto y las profilmen y la asociación del señor se va a obligar a sacar un post o a sacar una indicación diciendo oye mira vamos a explicar esto que está pasando este post que sacan no es el informe es un post que habla de lo que está pasando no sé qué si tú lees este post con atención hay dos cosas que puedes ver ahí que están muy citas ahí y ya te dan cierta idea de la menóloga que usan o que a lo mejor los datos no son los más exactos por decirlo así para que tal contabilizan como niños asesinados por mujeres pues niños que fallecen en un accidente de tráfico que supongo la conducción a una mujer que no sé decir y segundo hay niños que los cuentan de 13 que han cogido dos noticias distintas de edad mismo menos muerto y tal pero lo cuentan de 13 por lo cual esto también indica diciendo las horas por crimen no es la más en fin no sé bueno nosotros seguimos buscando sin buscando ¿qué problema tenemos? el problema que tenemos nosotros es que claro ¿qué datos que estamos buscando? el dato que estamos buscando es el número de niños de menos de 18 años que han sido asesinados por mujeres o por madres o por mujeres en España y en Madrid y nos volvemos locas nos matoman en todo tipo de base de datos en la policía en la policía en el C2 que es la base de datos de sentencia intentamos buscar por otro lado vamos a todo el mundo a ver si está puesto por ello o no lo podemos buscar y tardamos y tardamos y no encontramos nada no encontramos nada y ¿qué pasa? porque a mí eso no nos ocurrió si os lo escuchamos aquí está un poco atrás y eso no ocurrió mirad un dato de regalo más grande este dato que hay aquí es el dato del INE o del sector de INE que dice que en el año 17 que es el año del subio que tenemos que estar hablando con el siguiente de cual no veríamos todos los datos ha habido en total 19 menores muertos con violencia en el Estado entonces ¿qué pasa con eso? que yo aquí no sé quién los ha matado no sé absolutamente nada yo no lo puedo ver igual porque no está en su dato desagregado pero es que me da igual porque resulta que este señor me está diciendo que 57 es un subconjunto de 19 o sea me está diciendo 57 mujeres han matado a niños pero es que en realidad lo que ha pasado solo han muerto 19 niños en el Estado con lo cual ya lo vamos a resolver le están mintiendo ¿vale? esto además si vemos el siguiente dato también del año 2018 varía un poco colombiano son 14 esperamos que en ningún caso se puede acercar al número que decía este señor ¿no? y nosotros ¿qué pasa? que tenemos la frustración de no rellegar a ese dato antes no se nos ocurre mirar datos más agregados más generales que nos pudieran inclobar ese otro que perdimos una serie de días ¿no? buscando, buscando datos que nos encontramos cuando en general tan sencillo como esto ¿no? ¿cuántos niños mueren en nuestro país con violencia? son asesinados son matados ¿cuántos niños? 19 ¿cuántos niños? no, es mentira no puede ser bueno aquí tenemos como digo la frustración esa de que si hubiéramos si hubiéramos tomado ese dato podríamos haber probado la mentira antes ¿no? y aquí por la que ya está la ensoñación periculera voy a exagerar otro poco nos habría encantado haber podido publicar esto antes que no hubiera visto y usaba la letra de estudios y hubiera puesto bien su examen y no solo hubiera probado que está bien pero sobre todo que ordenara su vida mientras hacer las cosas como un dato de cierto simplemente eso la pregunta de lo que hacemos también es muy difícil es que este chaval le llegue esta información y no se crea esto bueno, como he visto es muy fácil es tan fácil como que a lo mejor le lea prensa que es una persona bastante poco horror pero en su casa lea prensa y lea que ser el grupo del mundo que es el segundo público de nuestro país ¿no? a lo cual resulta pues que está en su casa por la mañana porque ya no tiene clase y está puesto en la rosa que es una fuente de autoridad o sea, que es muy fácil ¿no? ¿veis como esa desinformación se mueve y como a este chaval le llega esa desinformación a él y como le afecta hasta el caso que es un poco el peor caso para un chaval del tipo que es poner una cosa en el examen que está mal y que no van a catear ¿vale? bueno, esto es lo que quiere contar con un caso más por cierto a día de hoy pasamos a ver bueno, me maldito nosotros me he hecho con datos que lo que yo decía no por eso hasta que no tenemos esos hechos y esos datos que nos demuestran eso que es un número que nosotros sabíamos que está mal o sea, desde un principio sabíamos que era el problema pero no pudimos mostrarnos hasta que no podíamos los problemas publicados que es un problema que tenemos en este caso nos guiamos bastante y por eso hablábamos que lo hicimos realmente mal por cierto a día de hoy el señor este ¿cuándo? 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 aquí seguimos hablando del informe del señor de Astro Griming en tal grupo yo cada vez he pedido una charla de esta pero yo la parte yo ya que dice yo se mando el escribir y me digo ¿hay que tomar el informe por ahí? bueno, nunca se suponaba el informe lo que sea bueno, me pensé como para que veáis un ejemplo de cómo puede funcionar esto de cómo puede afectar vida de cómo aterriza de cómo daña y del efecto que causa lo que es un efecto que puede ser tan o podemos considerar tan pequeño como una respuesta de un examen de un solo o tan grave como un ciudadano como un ciudadano que de repente su vida en parte la va a montar en base a esa información falsa que está llevando ¿vale? esto es que no va a abrir pero la verdad no sé bueno una diferencia yo lo que me he preguntado es ¿qué es lo que hacemos en Maldita Buca para intentar evitar esto que hemos visto de ejemplo? ¿qué es lo que hacemos que luchamos contra esa información con la información de Maldita Buca y ¿cómo podemos transformar la ciudadanía? y aquí es donde digo porque esto no soy objeto condiciado para nosotros porque soy como cuando estáis la trinchera en la que estaría con 20 o 30 chavales ¿no? y nosotros no podemos ser más famos o sea yo de hecho aprovecho aquí para ansiar cada vez de una sana comunidad y quiero hacer consejo de educación porque mi pamplé con eso lo tengo en el mundo que es el siguiente que os va a mostrar cada cuatro años de la ciencia en el sistema público de la comunidad tenéis una mano libre ¿qué es? ¿qué es? ¿qué es? de ese año libre tienes 20 años hazte lo que tú quieras y el otro medio y el otro medio te vamos a formar pero ha sido de la ciencia igual que si tú tienes una carga de 30 en el sistema público hay 5 subletes que te ha reciclado no sé ¿está bien? ¿está bien? ¿está bien? pero es una cosa que nos pasa que siempre es lo que podemos, pero nos parece poco escalable. ¿Qué pasa? Cada año hemos visto mi alumno, señora que veis, jaja, no, no, es eso, nada. Entonces por eso queremos tratar con vosotros. Queremos tratar con vosotros e invitar a que, de una forma, como buenamente podáis, tenéis las cúpulas subpropetadas, porque claro, este tema de formación mediática no entra en esta Código Oficial, de hecho hace poco en Maldita hemos estado trabajando en un grupo de trabajo de Seguridad Nacional de la Ciencia del Gobierno, con nada, ver qué se podía hacer, nuevamente, en cuanto a proponer qué se meta en la película de primaria y secundaria, dentro del contenido, en la película, con su obra, con su asignatura, como lo manda para poder tratarlo, pero eso no va a pasar, como no va a pasar por el próximo. Entonces nos hay que confiar en nuestro esfuerzo extra, en nuestra tutoría y en nuestra capacidad de más o más traspasada, de intentar proveer a estos chavales de ese tipo de conocimiento, en cuanto a medios, en cuanto a confusión a todos, en cuanto a la mental, y de tal, que de la que entenderé bastante más importantes que yo que sé que los afuentes del niño con la izquierda. Pero bueno, entiendo que tiene una opción, entiendo que es un marrón, pero desde Maldita, de verdad, lo que hacemos es reclamar. O bueno, intentar un poco, no sé, haceros, recordaros, que es una cosa que quizá nos falta, que estáis todos los días, que sois la persona como que podéis hacerlo, entendiendo todo, y evidentemente hay un programa electoral que nos trae este segundo día, que estoy en allá, para allá. Pero bueno, ¿qué somos en Maldita? Bueno, nosotros somos Maldita, cuando traes una fundación, ¿no? Somos un medio de publicación en Maldita, y eso es una cosa rara, porque somos una mezcla de periodistas y de sociedad civil. Entonces, una cosa un poco asignada, lo que hacemos nosotros, que es subirnos a la mesa y decir, ¿eso es mentira? Que sí, que siempre aceptamos, o casi que no aceptamos, y es todo un grano que me ha mostrado, pero es una cosa como considerable. Y nos parece que para hacer eso, hay que hacerlo en una posición lo más intocable posible, y el tema de no ánimo de lucro, nos parece fundamental, por eso nos hicimos fundación, con toda la acción que hoy que trae, consejos, y bueno, sabéis, eso es una fundación. Pero bueno, es lo que decidimos, entonces somos sociedad civil y estamos ahí, ¿no? No tenemos ánimo de lucro, todo lo que podemos publicar, lo hacemos en Copilet, por cierto, puedo ver un par de enlaces para que comentéis o para que veáis, de los cosas que tenemos que comunicar. Hay una, que digamos que es el enlace, que enseña todos los cursos que hacemos nosotros, ¿no? Que lo que hacíamos podido poner en contacto con nosotros, porque, insisto, no nos parece muy efectivo, el instituto, y nos encanta el instituto, porque no estamos en el resto de cosas. Entonces, si alguien quiere que veamos al instituto, que lo activa, y vaya a que vamos. Y la segunda es también una hoja que tenemos con un montón de materiales, ¿no? Eso es lo que voy a enseñar realmente, ¿no? Como entendemos nosotros esta formación en africción mediática, y como creemos nosotros que desde maldita, no, 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 podemos ayudar a todos los otros artistas, así como la gran fuerza que tiene la sociedad para intentar mantener la democracia de la noche. O sea, yo lo lamento, un tipo de productos criatales sociales y cosas de esas. Ahora mismo estáis en un punto donde estáis defendiendo la democracia en nuestras escuelas. Así que más vale que le funcione esto, o si no de todos los años no tenemos algún tipo de problema serio. ¿Vale? Nosotros lo que hacemos es esta checking, que es comprobar hechos, ¿no? Cada vez que pasa algo, o cada vez que vemos algún tipo de situación, de noticia, lo que sea que nos participe o se escucha, o alguien lo manda, la miramos, y si de una forma inequímica, con hechos y con datos, podemos demostrar que es falsa, publicamos lo que llamamos un desmentidor. Y además también, de una forma proactiva, otro caso que tengo que decir, monitorear el discurso político, o sea, escuchamos a nuestros representantes. Pues de esta manera, en los sesiones nosotros, tenemos gente que los está mirando y tal, a nosotros nos parece una cosa muy grave, porque tiene un representante que podría asistir a la herramienta para el programa ambiental, entonces, pues, lo escuchamos, pues, proactivamente, y si nos vamos a ver, seguramente lo publicamos. Nosotros, ahí maldito nunca nos dedicamos a formación en acción de acción literaria, y lucha por esa formación, y también otra cosa que hacemos, como somos conscientes, que lo entregamos nosotros, pues, cuando tendríamos la llegada de que terminan, no llegamos donde lleguemos, bueno, va a ser siempre muy poco. El concepto que manda a nosotros es la pobre ciudadanía, la que tiene que aprender a defenderse. No tiene que re-definir su relación con los medios de comunicación, tiene que re-definir su relación con la información, tiene que, no sé, tiene que tic-toquear, de como hay tic-to, y no se va a ir, pues, habrá que aprender con lo que es ese, todo ese tipo de cosas, ¿no? Entonces, lo que queremos son dar ese tipo de herramientas para que, digamos, la gente, entiendo entre vosotros como mediadores, no como más jóvenes, pues, sean los que aprendan estos mecanismos, efectivamente, para defenderse, y para reconocer el principio, o no, para tomar nuestras decisiones en libertad, si no queremos reconstruir el demócrata, después votar por lo que sea, pasar por lo que sea, por lo que sea, pero, que por lo menos tengamos información verada a la hora de tomar nuestras decisiones. Esto es maldita, literalmente, hace cinco años, que éramos cinco ciquis en el sofá de Michel, pero, o sea, literalmente, y esto es maldita, si es toda una fundación ahí registrada, hay un cifo de 45 personas, esto es un asusto, ¿no? Nunca hemos tenido una fundación sin un cifo de 45 personas, claro que toda debe ser, o sea, que somos ya como bastante grandes, estamos en todos lados, estamos haciendo una cuestión internacional, ahora va a funcionar un poco, ¿no? Y después, para que maldita, esto es aquí en la maldita lucha, que básicamente era hecho todo el año, no, para que no quiera, pero era el año así, vamos a tener una fundación, venga, vale, yo, venga, tú, tú, es la participación, venga, vale, y a partir de ahí empezamos que era como un cielo, y esto es lo que somos ahora, y ya le diréis, si tenemos mal un Photoshop, o sea, y luego, si pasamos otra vez, veréis que hay una fundación en el cuadro, porque se trae fotos en el cuadro, porque se trae fotos en el cuadro, y tenemos una fundación en el cuadro. Pero bueno, no, no os podéis imaginar lo emocionante que es, tener la oportunidad que tenemos ahora y ver como ahora somos, en coronadas, como ahora somos cuatro jornadas completas, como ahora somos cinco o seis personas, que estamos ahí intentándonos, pues, hacer lo que hacemos, que es, y está el chalado a los hilos, está el nuestro material, y, bueno, todo tipo de cosas, vamos a ver, realmente hemos crecido un montón, paso a paso, este es el meme, este es el perrito, así, o sea, el de la derecha, que yo, subí ahí, eh, y ya, realmente, bueno, estamos como súper contentados, así, más o menos, así, una pequeña planta, tiene evidente, y nos pretende mucho a nada, pero bueno, realmente, también nos estamos haciendo cosas chulas, como espero que obtenéis el propio que lo que os voy a enseñar ahora. En menos de 5 años, ya estoy extrañando yo un día solo, y es una locura. ¿Qué es lo que tenemos en ese tiempo? ¿Y qué es lo que hemos hecho en Maldita Lucas como lo tenemos ahora? Lo primero más chulo, o una cosa muy importante que hablamos, es cómo ofrecer cosas. Pues en cuanto a Maldita Lucas, realmente se dio que había esa necesidad. Nosotros, antes damos Maldita Mediótica, que como antes fuimos este proyecto, lo fuimos al reto 1, lo hacíamos de información y tal, pero si nos dimos cuenta en algún principio, que había como necesidad de la gente por aprender ese tipo de cosas, ¿no? Pero lo que pasa es que por entonces, solamente actuamos de forma reactiva. Que es quiero decir, que era que no sé quién, ven, yo hago una charla, si no, no sé qué, a más o menos, a más o menos. Y no teníamos tiempo para otra cosa que atender esas técnicas. Hoy en día, afortunadamente, ya en el principio, pues tenemos cosas como expertos en metodología. O sea, una persona que trabaja con nosotros ha trabajado muchísimo tiempo dando lo que sea mayor. O sea, es una maravilla. Y por fin estamos pudiendo tener gente desde un tiempo como para pensar, para desarrollar cosas, participamos en un proyecto europeo súper chulo, también. Que es una casualidad de cierta perspectiva. Nos permite trabajar con universidades, ¿no? En otros centros de conocimiento que son chulos. También, entonces, hemos empezado a desarrollar nuestros propios proyectos, ¿no? Con aliados tecnológicos, como la PAD y Google, lo que sea y tal. Investigamos. Otra cosa que podemos hacer también es, porque nosotros en Maldita siempre nos hemos sentido como... La imagen esta del portero durante el entrenamiento, ¿no? Que está el portero así, y hay como cinco tíos tirándole el tamaño y fue portero. Porque para muchos, pero le meten en otro poder. En Maldita si hemos hecho esos tramas así, no teníamos tiempo. Bueno, pues ahora tenemos tiempo para salirnos de la portería, para pensar estrategia, para estudiar. Que estamos estudiando, ¿no? Tenemos el departamento de academia, ¿no? Un departamento que se dedica a estar encontrando y recogiendo incluso académicos, que hay toda desinformación y estas cosas. Tenemos el departamento de policía, que es el departamento que se instaga de ver esas políticas públicas, en la desinformación, en la comunicación, y bueno, todo este tipo de cosas. Con lo cual, realmente es alucinante que nos vamos preparando esto, ¿no? Y hemos empezado a comenzar a crear materiales y a repartirlos, ¿no? Que es una cosa muy súper chula. Y que es lo que quería hacer más tiempo. Tenemos ya una completa curricula de fact-checking. La cosa que me ha dado de maldito es que esta altura, cualquier que nos llame, entre 20 minutos y 20 horas, le damos un curso mañana, donde quiera. Una cosa que me ha costado mucho es ética, porque estudiar las circunstancias de la persona que me ha llevado tarde, pero que de una forma rápida y difícil podemos hacerlo. Tenemos también un MOOC, curso online, una app, incluso si no tenemos una app. Un escape group que funciona extrañamente bien. Ese me gustaría que os mirárais, porque ¿qué quiero decir con esto? Que los escape groups siempre son como ideas muy buenas, pero a mí como que no se me aburren. Y este que hacemos, nos suben a cabo los trabajos, tardan unos 30 minutos, y nos pasan de examen y se empiezo, no creo que comenzar con eso. Me acerco a decir, de no formar Google Meeters. Tenemos un máster con los mejores cargos. Esto es un máster de un MOOC y una cosa que teníamos en nuestro unifón, que se desarrolló en la digital digital y para el 2028 o algo así, y diría, venga, vamos a hacer un máster. Pero ya lo tenemos, porque somos así. Como decía, cada semana estamos en un sitio, formamos a docentes, que es una cosa súper importante. De hecho, otra cosa que hay de seguir hablando, es el responsable de la formación continua de docentes de la Junta. ¿Está por aquí? No, no, yo no lo puedo decir. Bueno, perdón. No sé cómo puedes hacer esto, si tú no me echan. Nosotros en la Comunidad de Madrid, estamos dando clases en los CDIPS. Los CDIPS son los cintos de formación continua de docentes 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 de docentes. Yo creo que es un comentario que es realmente interés, ¿no? Me parece interesante, bueno, por eso, si en algún momento me parece este señor, pues, me encantó de saludarle. ¿Cómo? Señora, mucho mejor, perdón. ¿Te habéis hablado contra él? Machismo, menos. Hay que ver otra. Señora. Pues, ¿vale? ¡Ay! Me he terminado. Hemos quedado con el grupo. Bueno. Otra cosa que tenemos que desarrollamos modelos, tenemos on y offline. Prácticamente todo lo que hacemos, nosotros lo tenemos libre. O sea, lo publicamos, ¿no? Nosotros no sabéis que no tenemos ánimo de lucro y nosotros queremos mostrar cosas como que se usen, ¿no? Entonces, lo que hacemos es intentar como conseguir fondos para poder producir cosas y que la formen liderar, ¿no? Por ejemplo, el MOOC ese que tenemos, ¿no? El curso que tenemos online es un curso que ganamos un concurso de efectivo que nos permitió desarrollar ese MOOC y durante un tiempo dejarlo libre para la gente, como cosas de efectivo, ¿no? Tenemos la nueva web, etc. y tal. Y todo lo que hacemos es tener copias, ¿no? Que tiene que ver con el carácter que os decía que tenemos, ¿no? Dice que es como recartir y que se modifique esto y que no competir y tal. Que más no es cierto. Creo que la señora está muy bien mucho. Bueno. ¿Qué hacemos en concreto? En maldita lucha, ¿no? En términos de la noticia inmediática, de mucha constancia de formación, de toda la formación que hacemos. ¿Qué es lo que hacemos? Tenemos como tres líneas, ¿no? Tenemos la línea de la formación, la línea de los materiales y la otra línea del proyecto, ¿no? Esto se lo creen en la formación. La otra base. En formación, como os digo, la obsesión que tenemos y en lo que nos intentamos centrar más, una cosa que he dicho, mira cómo te dicen los próximos años, es esa formación de la docente, ¿no? Aquí tenéis como ejemplo, y he sido el último ejemplo, una de las currículas que hacemos con, la formación que hacemos, esta no sé si es de 12 horas, o algo así, 15 horas, a los profesores de secundaria y primaria de la Comunidad de Madrid. Abajo, por cierto, donde veis el bit.ly.info.educa, tenéis un pdf que explica quiénes somos, qué hace imunitar y lo hace todo por su profesión. Bueno, es el otro de los links que me interesaba enseñaros. Después tenemos el master este, que bueno, lo que sé, nos parecía interesante tener ese espacio, una cosa muy concreta de aprobarla y tal, pero creo que sé, también que estamos ahí. Este es el MOOC que os decía, ¿no? Nosotros sabemos que hoy en día estamos bastante complicados, que es complicado juntarnos, ¿no? Lo de la pandemia esto también nos ha enseñado a formarnos online, como esa posibilidad que hay. Entonces, bueno, tenemos el MOOC este que hicimos, que es chulo, porque lo suponiendo es decir, y entonces nos permitió, no solamente hacer el típico curso, sino que tenemos una parte común del MOOC, pero después hay una parte especializada, que lo que hicimos fue coger cinco colectivos. Paso otra vez, aquí está. Cinco colectivos, ¿no? La parte especializada hay una distinta para docentes, para personas sanitarios, para gente de trabajo mayor, para jóvenes e inmigrantes. Vale, entonces, hicimos una serie de entrevistas, si hay un MOOC de trabajo y tal, para recorrer, digamos, la problemática, cómo afectar la desinformación en su sector, y poder orientarnos con la parte específica del curso, acabo de decir, así que con esto hemos visto, porque también creo que es interesante. En cuanto a materiales que hacemos, bueno, lo primero, y de hecho lo debemos estudiar, tenemos la casa de herramientas, este es un espacio que está en nuestra web, donde podéis encontrar un montón de reglas y herramientas digitales que ayudan a desinformar. De hecho, lo veremos esta tarde, porque esto de la herramienta es como el agua de cable, y hay un montón, y yo lo que tengo que saber es como que existen y donde están. Algo así, porque después voy a usar solamente unas pocas, y si me hace falta algo, voy a presumir que existe, a lo mejor lo cuento y lo uso. Pero bueno, que mucho lo que hacemos nosotros también es un trabajo periodístico bastante convencional, como puede estar de acuerdo a lo mejor que no lo sé. Esta es la web que tenemos, y la web que tenemos pasa a otra cosa. Una cosa que estamos haciendo, que no acaba de funcionar bien, pero que yo tengo mucha, mucha, mucha confianza en esto, y que otro resto de los años que hablan en esto es, todo lo que hacemos nosotros, o todo lo que encontramos, que tiene que ver con la fratación inédica, lo que es meter en nuestra base de datos, y ahí está teniendo un filtro, de forma que tú puedes decir, a ver, yo quiero un contenido, que en uno de más de 20 minutos, que sea en libro, que sea en español, y que hable de este tema, la niña te enseña, y te enseña las tres cosas que hay, o la ninguna que hay. Bueno, ahora mismo tenemos una porcena de materiales, queremos tener mucho, y lo que queremos es posibilitar, ese espacio donde, cada una de vosotras pueda ir, y escoger ese material clasificado, con una temática concreta, e insisto, para una relación concreta, porque es más concreto, y en un formato concreto también. Pues justo lo concreto, puedes cargar lo que quieras, pero, poder así, cuando tengamos la suerte de ver, cientos que no han tenido, poder así definir, y quizá más fácil, ¿vale? También hemos trabajado con esto. Bueno, a ver, con el educativo, yo que sé, aquí tenéis ciertas cosas, lo de la izquierda es, donde está nuestro orden en Instagram, y lo hacemos en Instagram. Entonces, cada vez que ponemos en Instagram, tenemos un pequeño caso, entre cuatro stories de esto, yo que sé, lo que sé, lo que sé, esto es como un comecocos, que sobre el juego, cuando era chico, el juego, que lo hacemos, lo vamos a la gente también, para que nos monten donde primar, y tal, y no lea, y lo de la derecha, pues yo que sé, esto lo hicimos después de, lo de la derecha, después de una consulta con, con docente, ¿no?, que no hablar de la problemaria que tenía, no tiene tiempo, no tiene material, no tiene internet, y tal, entonces diseñamos una cosa, que era como bonita, que estaba pensada, para que tú, te la puedes escribir, más que en el 9-10-10, y, la hoja esa fue tú, la volvabas en 4, se la volvamos a los alumnos, y podías ir paso a paso, eh, viendo un caso de, de desinformación, como bueno, no materiales para, para pertenecer cosas. Otra cosa que tenemos también, en todo lo que hemos hecho, es, este juego, sobre el discurso de audio, lo hicimos con la FAB, eh, el impulso de audio, es un problema, no súper grave, de hecho, la desinformación, está de ciertas armadas, perdiendo importancia, en la esfera, mundial, o por decirlo así, pero esto del discurso de audio, está cada vez más arriba, lo único bueno de esto, es que se están dando cuenta, en los gobiernos, y tanto en Europa, como en Nacional, la raqueta del discurso, ya hay materiales, intentando hacer cosas, no te lo vemos. Hicimos este juego, que se trata de, que todos los personajes, no sé qué tal, y se trata de, intentar enseñar a la saballería, a reconocer, ese discurso de audio, que son un problema del discurso, que estos tenemos que interiorizado, y que nunca me decían, si o no, es un chiste tal, intentamos hacerlo con eso, que lo tenéis ahí, en torno a los ejércitos. ¿Dos horas? Ah, un minuto. Sí, sí, se acabó ya, sí, el escape room, este por favor, ciudadano, porque este discurso funciona, no funciona bien con tablets, no funciona ningún móvil, pero con guardadores funciona, así que echar un pita al discurso, si queréis, porque no me cuesta interesante, lo tenemos en clic italiana también, yo no sé, de dónde hemos conseguido dinero, en este caso, fue un proyecto de oro, que hemos conseguido con Moxfam Italia, y bueno, no sé, aprovechamos para hacerlo, pero ahí está. Un juego de cartas, pasados por favor, que esto básicamente, lo hacemos para, para que somos manuales, que lo hacemos súper bien en las clases, ¿no? y tiene que ver, en este caso, para reconocer narrativas de discurso de odio. Las narrativas de discurso de odio, casi todas las necesidades son siempre las mismas, o esos actores que tienen, ¿no? de publicidad, da un mesagarmista, de las emociones, o ninguna serie de factores que se repiten una y otra vez. Entonces, mediante un juego de cartas, cuando enseñamos un caso y dos alumnos, con unas cartas y tal, pues podemos hacer una dinámica, para que, aprendan a, a reconocer, esa narrativa, o esos elementos, que están casi siempre presentes, en esas, en esos grupos de discurso de odio. Mira, este es lo que quiero ver, para que os contéis, bit.link.link.link.materiales. Esto es una cosa que hemos hecho hace poco, es normal, tiene todos los empresas, además, hay un montón de gente afortunadamente, pero, básicamente, de todo lo que os estábamos hablando, ahí tenéis, un enlace, o un URL para poder ir, para todo ese tipo de ejercicio, que tenemos de cosas cobertadas. Otra cosa es que nosotros también, no lo hemos hecho para solo en Madrid, y evidentemente, ya sabéis, en Madrid pasa todo, donde somos, que se yo, es reunirnos con los docentes, para escucharlo, para ver que, nosotros somos accesibles, o sea, estamos una maldita luca, si alguien, si alguien quiere comentar algo, si alguien nos dice, este es una mierda, o un nativo, o que lo que sea, o esto no se entiende, o esto no pone aquí, que parece serio, el niño no lo entiende, por eso por favor contarnos, que intentamos hablarlo. Y en general, hay, digamos que 13 repositorios, de todos esos ejercicios, que nosotros ofertamos. ¿Pasa que nos vamos a hacer? Proyectos, dale la pregunta. Bueno, proyectos son cosas que intentamos, nosotros intentamos ser un grupo, porque no vamos a hacer cosas. Una vez, conseguimos cierta idea, de cierto acceso, hicimos un especie de curso, de información en Twitter, que en español en inglés, que era de, sobre esa información, pero que era, tenía cierta gracia, porque era como a través de Twitter, mediante tres cursos al día, durante una semana, también estamos formando con otros formatos, para ver cómo, cómo comunicar las cosas. Dale, pues lo que contaba antes, que también hacemos el, 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 el papel, un poco digamos, de lobby, de incidencia, y en este caso, distintos equipos de material, dentro de los distintos grupos, me he tocado la actualización mediática, y estuve trabajando, para ver si conseguimos, que lo metan en la Google, una cosa que parece más complicado, que un bus. Y esto aquí, en nuestro próximo momento, que esto me tiene a mi loco, que esto es el Google Bus, lo he llamado, alguien no ha dado bien, me va a hacer esto, pongan un porqué, pero ha sucedido, y básicamente, vamos a hacer una camioneta, y vamos a ir cuarenta días, por el pueblo de Ocaña, y una serie de pueblos, que hemos seleccionado, en cuanto al número de habitantes, y a la cantidad de mayores, y entonces, cuando llega un pueblo, hacemos otras cosas, la misma cosa por la mañana, vamos al instituto, hacemos una dinamica con los chavales, después durante el día, estamos por ahí y tal, y después por la noche, hacemos una especie de obra, de desinformación, que bueno, no es la mejor calidad literaria, pero, es divertida. Es como intentar, atender los sitios, donde la que ganan, este tipo de evoluciones rurales, atender a la población mayor, que quizás tampoco muchas veces, sin mandar excluidas, no es decir, los dos así, yo le llamo a un código, por algo mayor, entonces, bueno, ya no están echando a bien. Este es un grupo que creo que hay, que también, pues tiene que ver, o sea, también hacemos cosas con institutos, que van más allá de la visita, en este caso, conseguimos un dinero europeo, para hacer como instituto en Madrid, una actividad, durante un año, de enseñarle a hacer un podcast, que estamos trabajando, donde decimos distintas dinámicas, y es otra cosa que hacemos, y yo creo que ya está. ¿Dale más? A ver, el campo virtual, de la producción psicológica, esto lo que estoy, porque estamos súper orgullosos, pero otra cosa que estamos maldita es, eso es como estos recursos de formación, no sólo para nosotros, sino para terceros, ¿no? La Fundación de Seguridad de la Universidad, nos quiere abrir un campus, de contenidos digitales, para formar a, a la gente de su comunidad, entonces, nos pidió hacer un itinerario educativo, y no ejercicio, y no vídeo y tal, y bueno, hicimos algo que estoy contentísimo, esto no es todavía público, pero ha quedado algo súper guay, y creo que es un vídeo de formación, muy distinto, a lo que tenemos normalmente, que ni un señor, como un buen PowerPoint, no sé qué, y bueno, hará que la podréis, que la mente funcione, como una apuesta, y esperamos confesión, pero bueno, quiero dejarlo enseñar, como una cosa así, como mamá guardista, que hace mayor peor. Y ahora sí, ¿cómo vamos a arrollar? Bueno, pues vamos a arrollar. Perdonad la celebridad, cualquier duda, cualquier comentario, por favor, y hasta el próximo día, venida por mí, y la señora, por favor, gracias.